¡Largaron el premio Somers Town! Muy agrupados los competidores por el lado, interior de la pista, la número 3 al hacer la delantera en su búsqueda por el lado, exterior de la pista, 3 cuartos de cuerpo, en segundo lugar queda la número 7. Más atrás lo hace la 9, abierto lo está haciendo la número 4, más atrás queda la 6, 8, el 10, transcurrido los primeros metros de la competencia. La número 3 se desempeña en la primera ubicación distanciando dos cuerpos al número 7, más atrás quedan compitiendo por la tercera ubicación, el número 9, el 14, más atrás 10, 6 y 8, en este momento están ingresando al codo. La número 3 siempre marca el camino, cuerpo y medio de distancia sobre el número 7, más atrás queda la número 9, abierto en el cuarto lugar ahora queda la número 10, más atrás lo hace la número 14, 6 y 8, superaron la mitad de codo con la número 3, siempre la delantera, ahora se acerca muy fuerte en par de y supera por el lado interior de la pista la número 7, más atrás queda en el tercer lugar la número 9, detrás de esta dos largos la número 10 y en este momento las competidoras se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. 400 metros para el disco, la número 7 sale a la delantera, intenta la escapada, varios, le lleva ya a la número 3 por el lado interior de la pista, apura la 14, abierto, lo hace la número 9, 250 metros para el disco, la número 7 le saca 40 metros a la número 4 que por el lado exterior intenta cortar la distancia, más atrás queda la número 10 y la número 9, 50 metros para el disco, cómodamente se dirige a la victoria, la número 7, pocos metros, la 7, por varios cuerpos se queda con la carrera, lo chica la número 4, más atrás la 9 y así cruzaron el disco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!